...4 generaciones, 3, 4, 5, hasta los 6 años de Rococo, que indudablemente le otorgan, además de la importancia que tiene el Dardo Rocha, el imán de un duelo de generaciones, Marcelo. Sin lugar a dudas, como decíamos en la apertura de la transmisión, una carrera apasionante, abierta, sumamente atractiva, desde todo punto de vista. Pero insistimos, no se pierda la milla, el Joaquín B. González, carrerón. Y ya vamos a ponerlo en pantalla, por supuesto. Vamos a verlos anotados en primer término. Corrieron y largaron en esta prueba de 1.600 metros. Y fíjense ustedes la paridad de los animales. Muy juntitos todos. Con Mario Leyes en su silla por fuera lo persigue el 4 conocedor, con Andrea Soledad Mariñas. Estos preceden por dos cuerpos y medio del 5 Don Letal, con Julio César Méndez. Descontados los primeros metros de la prueba, por el lado interior de la pista, el 1 Everpais. Pequeñas la ventaja sobre el 4 conocedor. En la tercera ubicación lo hace el 5 Don Letal. Al pescuezo abierto lo hace el número 6, Il Pirata con Franco Ferreira. Más abierto el 8, King of Sal, con Pablo Gustavo Falero. Los competidores van a enfrentar los 900 metros sin variantes. El 1 Everpais al frente, pescuezo sobre el 4 conocedor. Rápido se viene arrimando los punteros por fuera el número 6, Il Pirata, junto al 8, King of Sal. Y por dentro el 5 Don Letal. Desde el fondo lo hace el número 3, intermediario con Rodrigo Blanco. Mitad de codo por fuera el 4 conocedor. Pequeñas la ventaja sobre el número 1, Everpais. Se sigue arrimando los punteros. Por fuera el número 5 Don Letal. Más abierto el 8, King of Sal. Por dentro lo hace el 2. Buen pase que espera, paso, pisaron la recta final. El 4 conocedor intenta la escapada con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 5 Don Letal. Por dentro el 2, buen pase. Descuenta los últimos 200 metros para disco. El número 4 conocedor. Amplia sola ventajas. Ahora sobre el número 3, intermediario que busca el segundo lugar. Pocos metros. Conocedor conducido por Andrea Soledad Mariñas. Varios cuerpos de ventaja sobre el 3, intermediario. Y cruzaron el disco. Una victoria espectacular de Andrea Mariñas. Fue la séptima para conocedor en las 19 presentaciones. Realmente un hijo de Colonia, la Fer, que de las manos del entrenador, Yalet, aunque figura en este caso, Borelli, pasó a lograr su triunfo más importante. Marcador oficial. Sí, ganó conocedor, conducido por Andrea Mariñas, segundo intermediario, tercero en pase, cuarto, el Pirata, quinto, Don Letal, sexto, Everpeace. Empleó 1 minuto 36 segundos, 18 centésimas en pista húmeda. Realmente está muy bien la pista platense. Más allá de la intensa lluvia caída anoche, que fueron más de 40 milímetros aquí en la ciudad de La Plata. Pero el estado húmedo no impide los buenos registros y no es excusa para las malas performances, Norberto. Vamos a ver qué decían los protagonistas después de este gran premio, Joaquín B. González. Andrea, contanos estas lágrimas, por favor. Y hacía tanto que estaba esperando un clásico de este, un grupo 1, que la verdad es que no puedo hablar mucho. Bueno, pasaste de todo, golpes, sinsabores, tristezas, angustias. Sí, lo que sí tiene que pasar, porque si no, uno no llega lejos. Contanos, por favor, la carrera en sí misma. Bueno, es que mi duda era ver cómo podía controlar el desarrollo, porque él quiere hacer siempre su carrera, no le importa ningún rival. Entonces, bueno, traté de aflojar un poco el cuerpo, cuando lo enriendé, ahí se enojó más, así que otra vez volví a aflojarle. Ya prácticamente al número uno, sabía que lo tenía casi dominado, además cuando entré al derecho, me desprendí muy fácil y dije, bueno, no me alcanzó más nadie. ¿Qué pensaste al cruzar el disco? Y que no sabía cómo festejar, porque tantos años lo soñé que, bueno, fue muy emocionante, muy emocionante. Andrés, felicitaciones a buscar el premio ya. Susana, contanos esto, por favor, contanos tanto trabajo. Tanto trabajo, estamos muy felices, muy contentos, la verdad que, sobre todo por los patrones que son de primera y que se merecían esto y mucho más. ¿Y el mago lo está viendo? El mago, el mago está muy bien, pero mañana tiene una pequeña intervención, así que tenía que tener un día tranquilo. No sé si estará tranquilo mirando la carrera, pero por lo menos está acostado. Pero está lo más bien, ya mañana va a estar bien del todo, si Dios quiere. José, ¿cómo se ve este grupo uno acá en La Plata? Muy emocionante, Marcelo, la verdad que luchamos para esto y, bueno, recuperamos el caballo y demostró lo que él siempre, demostró de potrillo. Campitos, cinco al hilo lleva. ¿Eh? Cinco al hilo lleva. ¿Cómo? Cinco al hilo, sí, pero este es un caballo que siempre lo tuvimos con José y todo, en un muy buen concepto, si no con problemas de salud, no respondía lo que era. Realmente, oiga, lo llevamos al campo, se le dio un descaso correspondiente, después cayó el mago y el mago lo puso de 10, le cuidó las pequeñas falencias que tenía y hoy tenemos. Tal es así que yo al mago le dije, mira que te mandamos un pingo. Y la vez pasada me llamó por teléfono y me dije, Campito, que es un pingo y tenía razón. Me lo dijo Campito, Campito. El mago es un tipo muy simpático a quien quiero mucho. Felicitaciones, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias.